El día en que Antonio Pedro reveló quién era en realidad ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video, los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante Sigue dando de que hablar Y es que continuamente se está subiendo información, se están subiendo videos En las redes sociales principalmente Abunda información exhaustiva Información muy completa con relación a esta teoría, hipótesis, realidad o como gustes llamarle Y es que si eres seguidor de este canal Debes de saber que existe una teoría Que señala que Pedro Infante, el ídolo inmortal, el ídolo de Guamuchil No murió en aquel trágico accidente de 1957 Sino que por diversas situaciones que se han planteado Pues parece ser presuntamente fue pues levantado como se dice actualmente Que Pedro Infante fue retirado del ambiente artístico de una manera pues fuerte Violenta, total que Pedro Infante pues oficialmente muere en 1957 Pero la teoría señala de que él continuó vivo durante muchos años Escondido, preso quizás como dicen algunos investigadores El hecho innegable es que Pedro Infante reapareció en la década de los ochentas Con un nombre artístico diferente El nombre artístico de Antonio Pedro Y con un nombre pues ya de pila de José Antonio Hurtado Borjón Entonces esta teoría amigos ha sido muy debatida Ha sido pues por diferentes investigadores muy exhaustivamente hablada Sin embargo amigos hoy surge una cuestión Hay muchas personas que señalan que Antonio Pedro no es Pedro Infante Que solamente fue un impostor, un imitador Que es una persona que ha intentado engañar al público mexicano Y al público pues de todo habla hispana y del mundo entero Haciéndose pasar por Pedro Infante Inclusive muchos en determinado momento Tratando de defender la teoría de Antonio Pedro Han señalado que Antonio Pedro jamás aceptó ser Pedro Infante Que jamás se lo dijo abiertamente Sin embargo amigos, amigas En este sentido tenemos que ser objetivos Y señalar que Antonio Pedro si manifestó ser Pedro Infante Existe un video de un gran investigador de este tema De esta temática El señor Infante777 a quien le enviamos un gran saludo Una persona que se ha dedicado grandes y largos años En la búsqueda de la verdad con relación a Antonio Pedro Que subió hace algún tiempo un video Donde se evidencia, donde se muestra, se señala claramente Que Antonio Pedro si manifestó amigos, amigas Ser Pedro Infante De una manera informal, de una manera casual En una plática, en una entrevista Que tenía con una persona, con este personaje Este personaje lo entrevista Le está haciendo preguntas Le está haciendo algunos comentarios Y Antonio Pedro señala claramente Que pues si es Pedro Infante Pero que pues prácticamente acá Entre nos, como diría el gran Vicente Fernández Acá entre nos, verdad No abiertamente, que él quiere que no se diga abiertamente Pero que acá entre nos, pues si es una realidad Vamos a ver un fragmento de este video Que subió el investigador Infante 777 A ver si conoce otras tierras Que va quien para allá ¿Quién? Pedro Infante, nada menos No vaya a hablar así No, no, no Pero yo le digo por qué Bueno, aquí entre nos Sí, sí, ya sé Antonio Pedro Antonio Pedro Nombre artístico Sí Yo le digo por qué Bueno, aquí entre nos Sí, sí, ya Sí, ya Sí, ya Se va a jugar Antonio Pedro Antonio Bueno, aquí entre nos Sí, sí Yo le digo por qué Bueno, aquí entre nos Sí, sí, ya Yo le digo por qué Bueno, aquí entre nos Sí, sí, ya Yo le digo por qué Bueno, aquí entre nos Sí, sí, ya Acabas de evidenciar, amigo o amiga Claramente Cómo al momento de estar en esa plática Casual, casera Y que es videograbado Se le menciona Que él se le hace Se le da a entender Que él es Pedro Infante Y él de alguna manera Trata de Sobrellevar a esa situación Y de pues Cambiar tal vez La cuestión Y señala Bueno, pues Acá Acá entre nos ¿Verdad? En este En esta cuestión de confianza Pues sí Pero Allá abiertamente no Ante la gente no No hay que decirlo No hay que señalarlo Eran las palabras que decía Y no nada más en este video Hay otros videos Del amigo Cuco Leiva Que también evidencian Esta situación En uno donde Este Una señora Le comenta Le dice Usted Pedro Infante Y él dice Antonio Pedro Sí Acá Entre nos Pues sí Pero allá no Allá Soy Antonio Pedro Entonces Amigos Amigas Ahí se evidencia De alguna manera Que Antonio Pedro Sí manifestaba Sí reconocía Por lo menos Con sus amistades cercanas Por lo menos Con esas personas Esos investigadores A los cuales Les tuvo mucha confianza Que existen varios Algunos muy cercanos a él Que él Sí era Pedro Infante Entonces Amigos Amigas No solamente Tenemos a un personaje Que se parecía A Pedro Infante Un personaje Con los rasgos El rostro De Pedro Infante Las cicatrices En diferentes lugares En la barbilla En su frente Las orejas La nariz Los ojos El pelo La forma de caminar De hablar Este La corpulencia Etcétera La voz Etcétera 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 No solamente Tenemos Todas Las cualidades físicas De Pedro Infante Representadas En Antonio Pedro Sino que además Tenemos a un Personaje A un Antonio Pedro Reconociendo Ser Pedro Infante De una manera Pues indirecta Entonces amigos Tenemos ya Otro elemento Más Que sumar A esta gran cantidad Pues de Este cúmulo De De experiencias De investigaciones Que han hecho Grandes investigadores De anécdotas De comparaciones Evidencias Un sin fin De cosas Que hemos ido Armando Y que otras personas Pues han ido Armando A lo largo De los años Y de sus grandes Investigaciones Donde se evidencia Donde se evidencia Esta cuestión Antonio Pedro Manifestando Pues que Es Pedro Infante Y de hecho Tú has visto En diferentes entrevistas Que se le han realizado Donde también Le cuestionan Y usted ¿Y usted quién es? Y él dice Pues No saber Quién es en realidad Decir que Ha estado Perdido Durante muchos años Ser un vagabundo Etcétera Ya manifiesta De hecho Un espacio Temporal El cual Él No quiere Mencionar Y no es que No lo recuerde Creemos que Más bien No quiere señalar Qué hizo Durante esos años De dónde viene Cómo es que llegó aquí Porque pues Hay un misterio enorme En ese espacio Temporal De 1957 A la década De los 80 Que no conocemos Ya están Realizándose Investigaciones Pero en realidad Públicamente No sabemos Qué pasó Con Antonio Pedro En esos años En esos años Pues de incógnita De misterio Y bueno Pues ahí está Amigos Un detallito más Que queríamos comentarles De este video Subido por el Amigo Infante 777 Un detallito Donde ahí Se ve claramente Que él Pues sí reconoce Que es Pedro Infante Y bueno amigos Pues si les gustó Este video Los invito A que me regalen Un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Suscríbanse Compartan el video Activen la campanita De notificación Denle en click Para que YouTube Pues ojalá Y les avise ¿Verdad? Porque pues ya ni avisa Pero bueno Esperemos que así sea Y pues si les gusta El video Pues ya saben Seguimos subiendo Más videos En torno a esta temática De Pedro Infante Antonio Pedro Bueno amigos Pues eso fue todo por hoy Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Yeah Yeah